Música Tráfico de drogas, también armas largas Firmes con el 3, el jefe manda, manda Aquí el doble K, no más dice y se arma En Ciudad Guzmán, el CIS, ahí anda Tráfico de drogas, también armas largas Firmes con el 3, el jefe manda, manda Aquí el doble K, no más dice y se arma En Ciudad Guzmán, el CIS, ahí anda A la vuelta y vuelta, siempre coronando, ando Ya llevo más de 3 años y nunca les fallo en algo Mi barrio le informa beat, saludos pa' los malandros También para el jefe rojo, se le agradece el respaldo Los delta bien al tiro cuando en GDL ando También allá por Vallarta, en las motos cocorreando Pero siempre con un gallo, casi diario ando fumando Así es, yo soy el CIS, aquel que anda bien rayado Tráfico de drogas, también armas largas Firmes con el 3, el jefe manda, manda Aquí el doble K, no más dice y se arma En Ciudad Guzmán, el CIS, ahí anda Tráfico de drogas, también armas largas Firmes con el 3, el jefe manda, manda Aquí el doble K, no más dice y se arma En Ciudad Guzmán, el CIS, ahí anda Siempre aquí mi santa muerte, cuidándome pa' presente También llevo aquí en la mente Un copón que se hizo fuerte, donde lamentablemente El tanque ya no tuvo suerte, se fue como un guerrero Peleó también con el tener, yo cada que salgo al ruedo Mi güerita me hace fuerte, pido regresar con ella Así que no tengan pendiente, gracias al compitafito También a los sojetes, aquí seguimos vigentes Generando los billetes Tráfico de drogas, también armas largas Firmes con el 3, el jefe manda, manda Aquí el doble K, no más dice y se arma En Ciudad Guzmán, el CIS, ahí anda A mí con pedroga, también armas largas Tunes con el 3, el jefe manda, manda Aquí el doble K, no más dice y se arma En Ciudad Guzmán, el CIS, ahí anda Les mando saludos especialmente para sus hermanas Morelia y Mariel Pa'l comandante Pio, lo que es su compadre Pa'l Andrade, pa'l Chuletas Pal Rango, Kaiko, Jerry Y todo su cuadro, también pa' sus primos